Lo dije en mi post de comunidad y lo vamos a hacer Vamos a hacer un unboxing del Mario Tanuki No, no tiene scotch No hay problema porque aquí tengo tijeras Ya bueno, ya tenemos el scotch fuera Y vamos a salir la barca de atrás A ver, Super Mario, ahí está, sale, licenciado por Nintendo Mario Mapache, con Super Hoja No era tan mucho, pero bueno En algunos juegos, cuando Mario atriba a Super Hoja se la forma de Mario Mapache Y puede volar y golpear usando mi cola cola Hermano, super fácil abrirlo Se estoy alargando el video para que sea un poco más interesante y no me lo pongan como Youtube Shorts Nuestro Super Artwork No voy a guardar la caja porque Es que no es un amigo Es que yo no lo hago con los amigos, no lo voy a hacer con estas figuras de X-Pacific De su prisión Aquí está, las Super Hojas Se siente algo débil pero bueno Ahí está Vale, así que es un Mario Mapache Mario Raccoon Su colita, su cola Bueno, Mario Furro Este es el poster de Mario 3 Así que bueno Miren, esta es mi, mira Yo nunca subí como se tenía que hacer un unboxing Así que solamente diré lo típico de Suscríbanse al, suscríbanse Activen la campanita, denle like Y el 90% de la Solo el 9% de la gente que me ve está suscrita Así que suscríbete Y demás cuachines así Así que bueno, ya no despido Oye la cuestión Crink